¿Qué es lo que estamos haciendo en la provincia, en conjunto con todos los organismos provinciales y municipales vinculados a la infancia, es ir construyendo colectivamente una nueva política pública que creemos que debe estar centrada en el conocimiento, que tiene un carácter transversal y que además tiene que responder a un nuevo entorno tecnológico, a un ambiente tecnológico en el cual se desarrollan los niños, niños, niñas y adolescentes, en donde uno de los aspectos principales es el aspecto cognitivo. Nosotros tenemos que afrontar también desde esta perspectiva de la política otras brechas que tienen que ver con las grandes distancias, las localidades y las ciudades que se encuentran aisladas en términos de comunicación y las desigualdades sociales al interior de ciudades, que siendo ciudades ricas, por ejemplo, de carácter extractivas y petroleras, tienen diferencias sociales significativas al interior de la ciudad. Además de todas las políticas generales de inclusión y de promoción de derechos de la infancia, creemos que es imprescindible agregar esta nueva política que está vinculada directamente al conocimiento y que tiene varios componentes. Hay uno que tiene que ver con la infraestructura de las telecomunicaciones y en esto compartimos activamente un programa nacional que se llama Argentina Conectada y que tiene un principal elemento que es la instalación de la fibra óptica en todo el territorio. Aspiramos en tener hasta el 2015, hace el año 2015, prácticamente el 90% de las ciudades conectadas a banda ancha estamos instalando núcleos de acceso al conocimiento que le llamamos en prácticamente toda la provincia que constan de un microcine con sala de videoconferencias, zonas de aulas y sitios aplicados al conocimiento más programado, digamos, e incluso salas de videojuegos de última generación donde el aspecto lúdico forma un componente significativo en el acceso a los bienes del conocimiento y de la información preparando a niños, niñas y adolescentes a una utilización mucho más intensiva, crítica e inteligente de las nuevas tecnologías. Por otra parte, estos espacios públicos vienen a resolver un problema, digamos, momentáneo respecto al acceso a las redes sociales que no puede estar estrictamente definido por la capacidad económica de una familia, sino que tiene que comenzar a considerarse en el aspecto de las comunicaciones como un bien público en una sociedad que prevalece a nivel global el conocimiento y los procesos de la información.